Y la verdad, me veo la obligación de promocionar mi show, que no vendía una, pero el... Promociona, promociona... No, después, 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 si tenemos tanto tiempo. No, pero en general, fui harto, estuve ahí y como que uno se ve obligado a conversar de tantas cosas. De los water, de las carcas. Pero en general, como que, además que en la mañana yo la verdad, la verdad, estoy como... Me absorbe la teleclase de los niños. Oye, fuera de broma, ¿qué tema es el de la teleclase? Entonces yo, si no estoy yo, se empiezan como a resfalar, ¿cachai? No, no, no lo hacen. Hoy día deje a Dieguita y de... El cuadro de matemáticas, no, si es el mismo, como que no se maneja tanto como una, en las lides escolares. O sea, pero tu marido, ¿no? Diego, mi marido, pues. Ah, perdón, este era tu hijo, qué tonto. Sorry, sorry. Me retiro. ¿De qué empezaste en el debate? Me fui, me fui, sorry. De él te hablo. Dejaste a tu hijo encargado a Diego, y Diego no fue capaz. Qué raro. No, si es capaz, a su modo. Y es como, hoy no me conecté a la clase. Filo, filo una clase que no va. Filo, te hago, no, te pedí por favor. No, pero una clase. No, si no quiso. Y es como... Me siento muy identifica. ¿Qué hacía el marido de Javiera con Antelina? Esta historia es buenísimo. Es larga. La verdad. ¿Tienen tiempo? ¿Es buena o quieren que se lo cuente? Fue una fombra roja, ¿no? Fue una fombra roja. Es que fuimos a Canes. Yo hacía el mucho gusto. ¿Y en ese tiempo iban a Canes? No, pues. ¿Vamos a Milipines? No, 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 no. No íbamos a Canes. Yo, cuando me invitaron a animar el mucho gusto, yo tenía la posibilidad de estar haciendo una película. Entonces tenía que ir a, no sé, para festivales y ciertas cosas y yo le dije al canal, le dije, sí, pero respétenme esas cosas porque es como lo que yo creo en la vida, ¿cachai? Y el canal me dijo, sí, ni un problema. Y de... ¿Qué tal cosa? Cambiado esas cosas. ¿Han cambiado las cosas? Cambiado, cambiado. No, pero esa fue la primera vez. Después, a partir de eso, me dijeron, no, nunca más. Y aquí está. Acá está. Bueno, la cosa es que fuimos a Canes y Didier, el cocinero del matinal. Sí. Y yo lo estaba, Didier, un amor, lo estaba conociendo y me dice, pero Canes, ahí está mi familia, entonces ándate a... Ahí estamos en la red carpet. Perdón, perdón. Hoy le he hecho todo mal el día, perdón. Ándate a ese mejor. No, o sea, quiero acercarme porque te veo de lejos. Qué estupenda. Muy bonita. Arte de tu pez. Oye, más, cótete de mandarme. No, y ahí nos corrieron, fue muy lindo, estábamos sacando esas fotos y dicen, salgan, salgan, porque éramos nadie. Porque atrás nos iba entrando Brangelina, los dos. No, claro. Y nosotros, yo así como, oh, y en esa que me doy vuelta para mirarlo a ellos, no sé, Canes es como así. Estoy subiendo y me choco con, y digo así. Y yo como, ¿quieres qué? ¿Con Sharon Stone? No. No, así, te chocás con todo el mundo. Es como, una vez que entraste. Pero bueno, la cosa es que Didier me dice, oye, anda, yo tengo casa en Canes. Nosotros, fantástico, por el hotel, ¿sabes que no teníamos la plata? Y era un fondo que nos ayudaba en Le Canelet, que queda súper cerquita. Pero estás dentro de la zona. Entonces nos buscan la mamá de Didier, que no hablaba una gota de español, con una bolita que decía Chile, un amor. Entonces dice, no, se van a quedar, porque yo vivo más lejos, se van a quedar en la casa del cuñado de Didier, el marido de la hermana de Didier, que se llamaba Totó. Totó. Totó, francés, policía, francés, con chaquetas de fuego, todo así. Pero Totó no hablaba nada y se había separado la hermana. No. Y nosotros llegamos a una casa así triste, porque están todas las cajas. Y yo miro a Diego y le digo, esto se está separando, que tengo una caja. ¿Uno ha estado ahí? Entonces, una que ha estado, y Diego también ha estado ahí. Dijo, sí. Y Totó no nos hablaba nada, pero era muy amoroso, nos dejaba como café en la mañana. Y en Trasker se conseguía, porque en Canes es todo un sistema y qué sé yo. Y yo, bueno, al final un día había una fiesta de una cosa de Chile, nosotros nos metimos a la fiesta, estábamos invitados. Y en ese mismo lugar las fiestas son por horas. Entonces, se arrendó una terraza y después venía Almodóvar, con toda la... No, y te sacabas. Y Diego así, escondámonos. Sí, ¿no? Obvio. Oh, una de la vida. Claro, pero igual medio ahí, porque mucha terraza, mucho cóctel y qué sé yo, igual medio prendía y escondámonos, escondámonos. Y nos escondimos harto rato, igual nos echaron, nos pillaron y fue muy brillante. Y en esa que nos estaban pillando, yo dije, me muero si alguien se entera. Se me perdió la billetera. No. Sí, y estaba súper con todo. Estaba súper achacada y qué sé yo, estaba así, achacada, un poco de caña, achacada. Qué raro que usted haya perdido la billetera, ¿por qué? Porque la andaba trayendo como cine de carterita, sino como para andar con algo, una cartera de carterita. Y concentrada, concentrada no estaba, ¿eh? No, pues. Tampoco. Entonces, claro, la verdad que se me quedó, está súper lo mismo. La cosa es que al día siguiente, uno de los chiquillos, Janito, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te harías feliz? Y me dice, no, perdí la billetera, soy un desastre, imagínate, me quedé, perdí el orgullo, perdí todo. Me dice, ¿qué te harías feliz? En ir al estreno de Tarantino, que era esa noche, ¿cachai? ¿En serio, me dice? Tu felicidad reside, tu felicidad en la vida, en ir a un estreno de Tarantino. Sí. Y dice, aquí tenía una entrada. No. La golden, powerful. ¿Un doble para ir con Diego o Diego Socoló? Solitaria. No. Cinco. Nosotros con Diego nos miramos, la del chileno y la del argentino. Somos igual. Igual en tres. La hacemos, la hacemos. Oye, si tenemos una, la hacemos. Pero había que irse ya. Entonces partimos a Le Canelette, que era micro. Micro 20 minutos, ta, 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 ta. Los vestimos más elegantes que la cresta, qué sé yo. Salimos y ya se habían cortado las micro. No había más transporte público a esa hora. Y tú en Perifollá con ese escote. Sí, yo en Perifollá con el escote, Diego de Smoking, todo. Y empezamos a hacer veo, pues, afuera de... Veo, veo, veo. No nos llevaba nada. Hay unos autos así súper elegantes. Realmente para uno súper destartalado, que era un pakistaní, un paqui amoroso. Ay, camón, camón. Nosotros, ella. Ay, qué elegante. ¿A dónde va? Nosotros, no. Al estreno Tarantino. Pero tenemos una entrada. Sí. No, y Diego va a hacerse como el que... La buscaba, ¿no? Porque andaba despacito. Nosotros queríamos que le metiera un poco de chala ahí. Y le dice, no, porque ella es muy famosa en Chile. Es como la Angelina Jolie de Chile, dice Diego. Y el amigo así... Para el auto. No. Para el auto. Se va y dice, foto, foto. With Angelina Jolie of Chile. Foto. Y yo como, no, nada que ver. Y parando en la foto. Y yo como, apúrate. Y ahí nos dejó entrar un auto así, muy tíjate, muy amoroso. Déjanos la esquina, lejito. No, no, en la... Sí, déjanos lejito. No, no, lo dejo ahí mismo. Nosotros, qué vergüenza. Nos bajamos. Y había que pasar cuatro controles. Primero, va a partir. Y no sé cómo nos pasamos. Como pasándola en tracín. No, mala, la Chile. Paga, toma, toma, qué sé yo. Toma, 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 toma. Y logramos hasta que llegamos ahí. Porque es como donde se paran. Y yo así como, estamos acá. Foto, foto, fíjate. Salga, córranse ustedes, que no son nadie. Córranse. Y yo como, en un momento, como que se empieza a poner cada vez magia ahí para entrar a la sala de cine. Y yo, mira, llevo como, bueno. Hasta aquí llegamos. Sí, hasta aquí llegamos. No, te caes todo afuera, obvio. Besito, besito, chau, chau. Como escucha. Besito, besito, chau, chau. Y entré, entré y me tocó en la misma fila que Tarantino, Brad Pitt, Angelina. Ponle pausa a tu historia, que es impresionante. Tiene un desenlace increíble. Pero, ¿por qué le pusiste pausa? Con Angelina, porque tenemos amigos oficiadores, menos mal. No, pero hay algo más. No es solamente oficiadores. Es esta imagen. No es esta. A ver. Aquí viene ahora. A ver. ¡Oh! ¡Oh!